Hola, buenas tardes. Miriam, preguntaba si vuestro dolor importa. Vuestro dolor importa, vuestro dolor es nuestro dolor y vuestro dolor, por desgracia, es una cosa muy frecuente. Habéis dado unos datos, yo creo que son más altos aún. Cuando nos reunimos grupos de amigas y hablamos de estos temas, al final todo el mundo acaba contando alguna cosa, sobre todo cosas de fuera de la familia, de las de la familia tiene que haber una intimidad para que la gente se decida. Pero a veces hay que forzar un poco la conversación y dicen no, no, a mí nunca me ha pasado nada. Y acaba contando algo que efectivamente sí le había pasado, pero muchas veces acaban la frase diciendo bueno, pero al final no pasó nada, no pasó nada, quiere decir no me violó. Es exactamente lo que quiere decir. ¿De quién te vas a fiar cuando el que te ataca constantemente durante tiempo es una persona de tu entorno familiar? ¿Cómo te afecta eso luego en tus relaciones? ¿Qué confianza puedes tener? ¿Qué confianza puedes tener si se trata de tu padre, del novio de tu madre, de tu tío, de tu abuelo, del médico de la familia, del entrenador, de cualquier deporte, del profesor, de tu confesor? Entra aquí, que no te oigo bien, pasa adentro. Este tipo de situaciones que he oído contar cientos de veces, a amigas, a hermanas, cientos de veces. O sea, no estáis solas, vuestro dolor es de todas y esa vergüenza que encima os han inculcado tiene que transformarse en orgullo, un orgullo de haber dado la cara. Daís cifras de niñas y de niños también abusados, efectivamente, también hay muchos niños. Querría saber si tenéis cifras de los abusadores, qué tipo de abusadores son, son hombres, hay mujeres, qué relación tenían con la víctima. A mí me parece que la prevención es complicada, porque la pregunta es por qué esto es así, por qué esto es así, por qué es tan frecuente y por qué es tan universal. Depende del patriarcado, se han hecho estudios en los países en que el patriarcado es más potente, como puede ser la India, como puede ser España también, desde luego. Es por el concepto patriarcal de la familia, las mujeres de la familia me pertenecen o los niños y las niñas me pertenecen, son gente sin voz, son gente sin voto, son gente que están a lo que yo diga y a lo que yo mande. Tiene que ver con el tipo de religión que hay en los países, tiene que ver con la represión sexual, tiene que ver con el celibato, por ejemplo, en el caso de la religión católica. Hoy en día habéis notado una relación con el tipo de juegos, de videojuegos, de películas, de series o es al contrario y las series, las películas, los videojuegos más bien reflejan dónde estamos o se retroalimentan. Tiene que ver con la coeducación o no tiene que ver. Hay cifras de países nórdicos, por ejemplo, donde esto ya lleva mucho tiempo los niños y las niñas educándose juntos, porque lo importantísimo sería que consiguieramos evitarlo, más que castigarlo, que castigarlo, por supuesto, pero lo interesantísimo sería intentar evitarlo. Hay cifras sobre programas de reeducación. Hay casos o tener registrados casos de gente que sea el abusador y que recurra ayuda, que pida ayuda diciendo estoy haciendo esto, no lo quiero hacer, existe esto. Las víctimas, a mí la verdad es que me gusta poco la palabra, me gustan más las valientes, me gustan más las supervivientes, me gustan más las que dieron la cara. Me parece importantísimo que los colectivos que atienden a estas personas, tanto durante su infancia como si se deciden una vez, cuando son adultas, que la gente que les atiende sea gente realmente preparada. No solamente gente dotada de una empatía personal innata, por decirlo de alguna manera, o por su experiencia vivencial, sino que sea gente que haya recibido una educación. Todos los que tenemos experiencia de haber ido alguna vez a poner algún tipo de denuncia, nos hemos visto en situaciones absolutamente surrealistas, de incomprensión, que todavía te provocan más furia, más indignación y, en fin, que te hace desconfiar no solo de tu entorno, de tu familia, sino también la sociedad en la que vivimos. Los niños casi nunca mienten en estas cuestiones. Estoy completamente de acuerdo. Más bien al revés, más bien ocultan, más bien se retractan. Los lobos están donde están las caperucitas y en los entornos donde hay niños está siempre algún lobo al acecho. Y eso, yo creo que sabiéndolo, también nos da pautas de por dónde estar. Que contéis con nuestro grupo para todo, como las compañeras. Espero que podamos trabajar en esto. Me parece un tema importantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí.